¡Hola Lucas! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¡Hola Pisco, querido! ¿Todo bien? ¿Y vos? El otro día, hablando de un poco de todo, ¿no? Qué lindos momentos nos tocó pasar en el 2015, ahí, ganando la Copa, dejando una huella hermosa en un club tan grande, y bueno, vos te tocaron cosas inolvidables, el gol que hiciste, bueno, fuimos afortunados en esa etapa, como vos decís, la verdad que fue hermosa, no solamente por haber conseguido cosas, sino también por cómo la pasábamos en el día a día, en el entrenamiento. Ah, el Piri tenía una alegría, el Piri te hacía cada risa. Veníamos, podíamos estar todos en mal humor, pero venía el Piri y nada, te hacía cada risa. La verdad que teníamos un grupo bastante alegre, era, después teníamos anécdotas, yo tenía quilombo con la música, ¿te acordás? Con la música, era mucha cumbia. Sí, era mucha cumbia y vos eras del rock. Pero bueno, después... Me bancaban igual, el grupo. Sí, te bancaban, te bancaban, había momentos que vos, que te hacía cargo de la música. Tenían mis cinco minutos, mis cinco minutos tenía. Después el Piri se hacía dueño, se hacía dueño del parlante, de la música. Sí, entre Piri y Gaby, Gaby también. Pero bueno, después no había muchas cosas, no sé, nos cagamos de risa tanto que ya, no me acuerdo, el Piri bastante jodón también, el Piri también. Sí, el Piri, sí, bueno, como lo conocen todos. Al Piri le agarra las locuras, hasta en los entrenamientos, todo. No le entró una bala ni por... Es lo bueno que tiene. ¿Te acordás la de patada que le tiraban en los entrenamientos, Gaby, todo eso? Gaby, yo, el Piri. O recagaba la patada. Lo matábamos, lo matábamos. Eso era lo que tenía también River, ¿viste? Que yo, a mí me sorprendió también cuando llegué, que los entrenamientos eran como partidos, ¿viste? Nos matábamos ahí adentro. Nos matábamos patadas, de verdad. Sí, sí, sí. Pero nos cagamos a... Sí, sí, sí. Siempre me quedó ahí ver tus... O escuchar tus sensaciones estas del partido de la final, ¿viste? La jugada del Piri, ¿dónde estabas parado? Si ya veías el centro, porque la verdad que fue una jugada rápida y te encontraste con eso. Y qué sensaciones, más que nada. Porque hacer un gol en la final, darnos el triunfo ese, fue algo único, ¿no? Y, bueno, un poco escucharte a ver qué me decís. Mirá, la verdad que fue como todo muy de película, ¿no? Porque la lluvia, el ambiente... Nunca me voy a olvidar el ambiente que había antes cuando estábamos por ingresar al campo de juego. La cancha explotaba. Nada. La verdad que son sensaciones difíciles de explicar. Yo recuerdo una jugada media sucia que queda en mitad de cancha. Ya terminaba el primer tiempo. Iban 44, creo. 45. Faltaba el minuto de edición. Creo que Nico Bertolo pelea una pelota dividida. Le queda a Leo, en lo cual, de primera, se la cambia al Piri. El Piri, la verdad que hizo un jugajón. Un jugajón. Pero nunca le digo que... No, no. Primero que la para, la mata. Hace como un rodeo. Un giro. Un giro. Cuando le sale el jugador de Tigre, le tira el caño. Y cuando le tira el caño, yo voy ingresando al área. Le levanto la mano que la tira el segundo. Tengo al lado mío el defensor que me marcaba. Le hago señas que la tira atrás. Cuando le hace un control más, pico al primer palo. Me voy para adelante. Y bueno, la verdad que el centro me cayó justo. Fue todo cuello, creo. Porque me quedo un poco atrás y le meto el cabezazo. Así que nada, la pelota... Al llover tanto, la pelota picó. Y salió aún más fuerte que el cabezazo, creo. Y nada, las sensaciones fueron tremendas, ¿no? Y sobre todo que estaba mi familia en la cancha. Pudieron ir... Era la primera vez que iban a la cancha de River. Así que nada, fue un momento muy lindo. Del más recordado que va a ser seguro de toda mi vida. Así que nada, fue todo muy lindo. Yo me acuerdo un poco. Me acuerdo el momento y cómo explotó la gente cuando apenas entra la pelota. Fue increíble. Fue increíble. Sí, aparte, era un partido cerrado. Que no había ni situaciones, nada. Estaba trabaísima. A cara de perro, ¿viste? Así que nada. Faltaba nada para terminar el primer tiempo. Creo que faltaba el adicional. Y bueno, creo que ese gol... Abrió el partido, rompió el partido. Así que nada, después me acuerdo que llegué al vestuario y Bombi me hizo llorar. Porque tenía el tobillo roto y Bombi me metía esos dedos que me moría. Y bueno, manté 25 minutos más en segundo y tuve que salir. Pero nada, fue la verdad que la noche más importante seguro hasta ahora. Y de mi vida, te repito. Sobre todo porque gozo. Estaba mi familia, mi viejo, mi vieja, mis hermanos. Y creo que la felicidad de ellos es aún más la mía. Así que eso lo hizo más completo. Olvidar. Sí, la verdad que fue un momento único porque así como los tuyos, los de todos nosotros, los míos también. Y después los festejo, ¿no? Tenerlos a todos ahí en el vestuario. Sin duda. Haber ganado esa copa fue terrible. Te acordás de después ahí en el vestuario entraron toda nuestra familia. La verdad que fue algo muy lindo. Y esos son los momentos que van a quedar para siempre. Así que bueno, tuvimos la oportunidad y la suerte de poder estar ahí. Piscu, ¿dónde estabas? Mallorca. Estoy en Mallorca, estoy acá en Palma. Oh, bueno, así te voy a visitar, amigo. Dale, vení cuando quieras. Cuando puedas. Pero cuando puedas, es tu casa. Serás bienvenido, digamos. Así que nada, acá te esperamos. Fue lindo recordar momentos únicos para nosotros. Reencontrarme, de hablar con vos. La verdad que me enorgullece y me pone muy contento la carrera que estás haciendo. Y espero que sigas creciendo como jugador y que sigas siendo la misma persona. Porque la verdad que es lo que me deja mucho, me marca a mí las personas. Y vos sos un gran chico y nada, te deseo lo mejor y el mayor de los éxitos. Y nos está moviendo en algún lugar del mundo a comer un asado. Espero que sea en Argentina también. Gracias, gracias, amigo. Bueno, gracias igual a vos por haber, primero que nada, coincidido y compartido un plantel con vos. Como con todos los otros chicos también. La verdad que nada, la ha pasado muy bien. Me pone contento saber de vos que esté bien y nada, ojalá, como así, como estaba diciendo recién, ojalá que podamos reencontrarnos, ya seamos nosotros dos o con otro de los más chicos del plantel, que podamos compartir un asado más o tomar algo y bueno, contarnos un poco los momentos vividos juntos. Así que nada, te mando un abrazo grande, espero que vos y tu familia estén bien y que se cuide mucho. Dale, Lupita, un abrazo enorme, loco. Cuídate. Dale, papá.